Mi nombre es Tatiana Cisneros, soy gerente de Amazon Aroma, una empresa especializada en aromaterapia y en cosmética natural. Tengo 59 años, soy de profesión odontóloga y tengo estudios de posgrado en salud pública y en género y desarrollo. Estoy casada con Fabián Ordóñez, tengo tres hijos, Angélica, Josué y Rafaela y tengo dos preciosos nietos, Luca y Teo. Siempre he sido una mujer luchadora que persigue sus sueños, creo que soy tenaz y constante y que trato de llegar a lo que me propongo. Fue un sueño que nació en el 2002 cuando regresé a vivir en Cuenca y lo fui madurando hasta hacerlo realidad en el 2005. Somos tres socias mujeres y cada una dio su experticia para cada año seguir creciendo. Absolutamente sí, te diría todo eso. Y esto se da porque el olfato está ligado al cerebro y ahí está en el centro de las emociones. Los aromas provocan espontáneamente sin que uno esté pensando en emociones y en recuerdos. El punto del medio ambiente y trabajar la megadiversidad y el respeto hacia la naturaleza eran fundamentales, así como también un respeto a la pluriculturalidad y a los conocimientos ancestrales. Y de hecho, a lo largo de toda nuestra historia, hemos ido experimentando con plantas que solamente hay en nuestro país. Y también tenemos una huerta comunitaria con los trabajadores. Uy, qué difícil. Imposible un solo aroma. Te diría que mis preferidos son tres. Y son tres flores. Me gusta la rosa, el jazmín y la lavanda. La rosa porque en lo espiritual te aporta equilibrio. El jazmín te aporta alegría y paz. Y la lavanda con el corre-corre diario y eso aporta calma, me desestresa, me ayuda a dormir mejor. Así que yo diría que son mis tres favoritas. Bueno, como tú sabes, el mundo está siempre yendo hacia lo más orgánico. La gente está mucho más consciente. Nuestros productos con ingredientes de origen vegetal, aptos muchos de ellos para veganos incluso. Y siempre estamos investigando con nuestras plantas ecuatorianas y todo cómo podemos seguir aportando a la cosmética natural. Yo creo que es súper importante que las empresas tomen conciencia de la importancia de tener en su equipo de trabajo que toma las decisiones a una mujer. Las mujeres tenemos muchísimo que aportar. Somos la mitad de la población. Tenemos más resiliencia. Creo que las mujeres somos capaces de elaborar más en equipo. ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? Somos seis personas aquí en Amazon Aroma y tenemos un equipo de trabajo increíble realmente. Creo que las personas que trabajan aquí se sienten felices. Formamos un buen equipo. Todas ellas son eficientes y tienen un amor para su trabajo. Hay un muy buen ambiente laboral. Podemos conversar con todos. Muchas veces los que están trabajando se dan cuenta de que pueden hacer ciertos cambios, mejorar. El sueño es que Amazon Aroma sea una marca reconocida como cosmética natural y orgánica, tanto en Ecuador como a nivel internacional. Que sea reconocida por su calidad y por ser innovadora utilizando ingredientes endémicos del Ecuador. Bueno, es una frase que siempre le tengo presente que peor que un fracaso es no haberlo intentado nunca. Gracias. 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 Gracias.